¡Suscríbete al canal! Y pues también de esto podrán encontrar películas en HD de Godzilla, películas clásicas de Godzilla. Y pues ¿Qué esperas amigo y amiga? Así como esta de Godzilla contraataca. Y pues encontrarán muchas cosas divertidas en esta linda comunidad. Pues los pasos son ir a la Play Store, descargar la app de Amino y pues aquí abajo en la descripción encontrarán un link para unirse a la página. Así que los esperamos amigos y amigas. Y hola amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video. Y pues para esta ocasión pues vamos a ver todo pues estas nuevas imágenes como vieron en el título. Y pues también en la miniatura de pues de dos o tres nuevas imágenes de Godzilla vs Kong. Y pues también dos posters. Y pues al final del video voy a estar saludando pues que hice un... Publiqué en Instagram una historia para que los saludara. Y pues también en Amino todos mis fans destacados. O sea mis fans, mis seguidores en Amino. Pues los voy a estar saludando al final del video. Así que quédate completo a ver todo el video amigos y amigas. Y pues si se preguntan por qué ya no he subido videos así hablando con mi hermosa voz. Es porque pues sinceramente es que pues no me ha dado tiempo amigos. Ustedes pueden ver que si estoy activo subiendo videos todos los días, todos los días. Pero obviamente ya no como que pues ya no pues todos los videos son de con mi voz. De narrando las cosas, viendo, analizando. Ya que pues por este estimado de tiempo no he tenido mucho tiempo por muchas tareas. La escuela y pues cosas en mi vida personal amigos y amigas. Yo creo que muchos de ustedes se sentirán identificados conmigo. Ya que pues esto nos está matando mucho. Y pues bueno, ya sin más relleno verdad amigos y amigas. Vamos a ver las imágenes y pues vamos a ver los dos nuevos posters. Podemos ver este gran poster que dice One Will Fall. Podemos ver a Kong en un edificio, perdón. Kong en un edificio pues esperando a Godzilla a que se acerque para saltar y darle una manadota amigos. O un puñetazo. Podemos ver que aquí Godzilla está aquí como que esperando a Kong también. Como de que bajate Chaguito no te voy a hacer absolutamente nada. Pues sinceramente es broma verdad. Pues ya que pues estos si se van a dar muy duro amigos y amigas. Godzilla y Kong va a ser una pelea muy épica. Podemos ver este otro poster. Pues no creo que sea poster. Es como que un rediseño pues de las letras de Godzilla vs. Kong. Como podemos ver así aquí como que como muy cibernetizado se puede decir. Como pueden ver a continuación Godzilla vs. Kong. Pues dice película pendiente de calificación por edades. Podemos ver una imagen pues que se dio a filtrar hace unas horitas. Del doctor o Ren Serizawa. Pues como pueden ver este es el hijo de Serizawa. Del doctor Serizawa. Este se llama Ren Serizawa amigos y amigas. Podemos ver que está como que hablando con alguien sobre sus planes. Que tiene con Mecha Godzilla. Podemos ver a continuación una imagen de Kong. Pues este es de un clip amigos y amigas. Que lo subí ayer pues Warner Bros. Y pues Youtube. Me lo eliminó. Pues no hubo nada ahí. Solo me eliminó el video. Y pues gracias a eso estoy subiendo este verdad. Como pueden ver a Kong. Está muy épico este chango amigos y amigas. Podemos ver a Godzilla debajo del agua. Podemos ver que pues esta es la escena. En donde salta hacia el portaaviones. Para quitarle la cabeza a Kong. Como pueden ver en esa parte. Cuando Godzilla salta o ataca a Kong. Pues va directamente a la cabeza. Pues es como que Kong tiene la cabeza hacia afuerita del portaaviones. Y Godzilla va hacia la cabeza. Podemos ver pues esta otra imagen que se filtró. Pues hace unas horitas igual. Que es de mi boy Brown. Julian de Nilsson. Y pues el otro. Ya no me acuerdo como se llama amigos y amigas. Discúlpenme. Pues estos son los actores. Que en la película interactúan con Godzilla. Ya que pues están a favor de Godzilla. Amigos y amigas. Antes de irme. Pues esta es la sorpresa. Le quería mandar saludos a BigDick. Pues a T-Terminator. A Gotengo. Pues a su Niam. De T-Halcom. Pues también a Pyroher. A God Rodan. Y pues también a Eldoro T-Halcom. También quería saludos a Nick. T-Han Gods. Y a Godzilla. T-Han Godzilla. También le quería mandar saludos. A mis seguidores de Instagram. A MeloLoland1. Sebastián9268. A MonsterverseLatam. Pues también a SkiRojoSerie. Y pues también. De esto. A Neri4823. Que puso yo. Saludos hermano. También a KratosConOficial. Así que pues. Bueno amigos y amigas. Hasta acá. Hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. Y si fue así. Recuerden que me pueden regalar. Su magnífico me gusta. Y su hermosa suscripción. Si eres nuevo. O nueva. Y pues activar. La campanita de notificaciones. Para ser el primero en ver. Cada uno de mis videos. Así que pues. Eso es todo amigos y amigas. Y nos vemos en un próximo video. Así que. Adiós. Adiós.